¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Estamos viviendo una serie de problemas existenciales alrededor de nosotros. Pero lo importante es que tengamos nuestro propio valor para salir adelante y no nos confiemos tanto de lo exterior. Y esta cápsula se llama A tu salud y estoy con alguien que no se ha confiado mucho. Y ya les platicaba en la cápsula anterior que estaba dirigiendo tres obras y exponiendo otra y haciendo mi cosa al mismo tiempo que es Alejandro. ¿Qué tal? A diferencia de Claudio, que ya tuvieron las cápsulas de Claudio y ya las deben haber visto, Alejandro se ha dedicado más definitivamente al arte escénico en el teatro. La televisión, como que no te ha sido muy... No, 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 no hacemos un buen clic. Yo sí hice mucha televisión, pero no porque me gustara tanto, sino porque las coincidencias de la vida me hicieron hacerlo. Y sí hice como cuatro o cinco telenovelas, hice un programa de un año en el Canal 2, importantísimo, que es lo que soy. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Soy Mauricio Herrera. Soy, oye, soy es Marcos. Pero tú en el teatro, he tenido el gusto y el placer de que Alejandro empezó trabajando conmigo como asistente de dirección hace como 20 años, ¿no? Un poco más. Un poco más, ¿verdad? Pero dejémoslo en 20. Para que digan, ay, qué joven ya son. Cuando ya le hablaba yo, vas a ser asistente, me dijo, ¿no sería mejor que ya fuera yo codirector contigo? Porque eran obras en las que yo también trabajaba como actor. Entonces, claro, lo que yo, aunque yo estoy acostumbrado a autodirigirme, pues siempre es mejor que alguien te esté diciendo, oye, en tal parte no estás aquí, ¿por qué no te mueves para acá? O tal parlamento. Entonces, Alejandro era mi director particular. Entonces, Alejandro aprendió ahí la salsa y la vida, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ahí aprendí a dirigir contigo. Y trabajó como actor también. Porque con Claudio, fíjate que no he tenido el gusto y el placer de trabajar, ¿o sí? No, ¿verdad? No, me parece que... Tú tampoco. Ah, tú sí. Sí, nosotros. Ah, tú tienes... Nosotros, bueno, como, o sea, dirigiendo, pues, toda la vida. Fueron muchos años. Y actuando, actuando estuve en... ¿Qué fue? Diez El Marido Perfecto. Diez El Marido Perfecto, ¿no? Yo mientras tú mientras todos mentimos. Sí, pero en Diez El Marido Perfecto. Ese, este... O sea, ese... Empezaste con esa obra. Sí, desde el principio. O sea, desde el principio, o sea, armé mi personaje desde el principio y ensayamos. Y tenía yo mi personaje siempre. Nos fuimos de gira. Uy, una gira larguísima. Hacíamos una gira padrísima, padrísima. Antes cuando se podían hacer giras, porque desgraciadamente ahora se han convertido más que giras en salidas. Sí. O sea, vamos a ir a Monterrey y se regresan. Ahora vamos a ir a Coahuila y se regresan. Y antes se rentaba un camión que tenía camas, ¿no? Y entonces... Terminabas tu función. Empezabas. Te subías y vámonos para allá. Puebleando casi, no tanto como los de la legua, así se llamaba. Sí. El teatro de la legua, los antiguos actores como Ortiz de Pinedo y todos esos que trabajaron conmigo todavía. Esos también practicaban que ellos se quedaban a una legua de distancia, por eso se llamaba la legua, para hacer teatrito en el pueblo. Terminaban y a veces hacían dos o tres obras diferentes. Y tenían un... Se llama el apuntador, que ahora el apuntador es... Lo traes en el oído. Y había una concha que se llamaba la concha del apuntador. Así es. Entonces, a veces las obras las ponían en las mañanas y en las tardes y luego las representaban en la noche y el apuntador estaba... Les gritaba de ahí, por eso no era aquí, por eso estaba la... La conchita para que se quedara el sonido. Era la conchita porque no llegaba el sonido. Por un lado no se veía y por otro lado el sonido no llegaba hacia donde estaba el público. Entonces estaba la conchita, el público, digo, los actores viendo hacia el público y él les iba diciendo, no sé qué, aquí dices esto, ahora muévete para acá. Que tenían actores de oído, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces les iba diciendo lo que no se acordaran porque además... Claro, se sabían las obras pero no... Exacto, lo que sucedía es que... Como ponían tantas obras... Claro, o sea, tenían desarrolladísimo... Salían con diez obras a ponerlas en diferentes partes de la República. Las Caravanas de la Legua se llamaban. Luego nosotros las hacíamos en un camión y recorríamos en dos, tres meses toda la República. Toda la República y eran giras preciosas. Era precioso porque conocías México, ¿no? Ajá, preciosas. Y el público desde cada lugar que llegabas eran unos aplausos. Sí, y además era muy bonito porque compartías con tus compañeros actores. Toda la vida. Compartías todo y entonces era... Desayunabas, tenías y cenabas con ellos. Acababa la función y era, ahora vamos a encontrar un restaurante que esté abierto, algún lugar donde podamos comer y acabando subirse al camión y echarse todo el viaje y muchas veces, porque además siempre cuando acabas... Y acababa la obra, muchas veces acababa la obra y salías después de la obra, no te quedabas a dormir en ningún hotel porque también esa era parte del ahorro. Entonces, dice que te ibas a dormir en el camión, que era bastante difícil ir en las literas esas. Pero aparte dormir, o sea, siempre cuando acabas o siempre que acabas una obra, la adrenalina está en su máximo. Y entonces pensar que vas a acabar la función y te vas a ir a dormir es imposible. Bueno, o casi imposible. O sea, algunos lo han de lograr, pero entonces de pronto todavía nos subíamos al camión y en el camión no era derechito a intentarse dormir, o sea, todavía era en el camión... Platicabas, cantabas, cantabas, cantabas. Estar platicando y estar con todos. Como nos había ido, ¿no? Exacto, y de pronto ya te acababas durmiendo no sé a qué hora, pero es eso, es el compartir. Y llegábamos ya al otro lugar a desayunar, a platicar. O sea, todo era como la camaradería y la unión. Yo creo que tuve el placer y el honor de trabajar con grandes actores de comedia, como Emilio Brillas, que obviamente ya el público no los conoce. Hicieron algunas series de televisión y algunas películas. Y Oscar Ortiz de Pinedo, que es el papá de Jorge, el galán, le decían, porque era un galán. Yo tuve el honor y el placer de trabajar todavía con ellos, todavía. Y ellos me platicaban de sus giras, ¿no? Esas giras tremendas. Y tuve el placer y el honor de trabajar y compartir con ellos ese escenario. Y había, fíjate, y además algo, porque me estoy acordando ahorita, que había esta idea, toda la vida siempre fue, el show debe continuar, ¿no? Entonces, no importa qué suceda y cómo estés, a donde llegaras, dabas tu función como fuera. Porque de pronto tuve la fortuna de encontrarme ahora en este nuevo proyecto del exorcista, con una de las hijas de la arañaga, que tú, Fernando, que se la pasaba, que era, hacían giras, giras. Él me llevó de gira. Exacto, y siempre hacían. Y entonces de pronto viajes así donde llegaban, llegaban en camión, iban en camión, no en camión, y de pronto llegaban, y el puente que tenían que cruzar estaba caído. Y no llegaban en camión. Porque hubo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces, o era encontrar una ruta alterna, porque, porque era, o sea, el decir, no, pues no llegaban, pues no vamos a dar función, era imposible. Ah, y de pronto me contaban anécdotas donde bajaban con camionetas del pueblo a donde iban a ir, bajaban con camionetas. En Alvarado, que se bajaba con panga, y luego la panga no funcionaba, te tenías que ir en barquito. Sí, y entonces pasaban las cosas al otro lado, las subían a las camionetas, y en las camionetas se las llevaban. Entonces, dejaban el camión ahí, iban, daban su función, se regresaban, y ya subían todo. A mí, fíjate, me pasó, no sé si te platiqué, en Coahuila, que aparte, porque nos daban unas, porque aparte te recibían la gente, en la provincia había restaurantes que te invitaban a cenar. Yo me acuerdo que en Coahuila, o antes, en Mazatlán creo, nos dimos una atascada de mariscos, ricos, y a mí me cayeron, que me la pasé volviendo el estómago, y en Coahuila casi enfermo, y llegamos a Mexicali. Y yo, de pronto me hablaron, estaba yo todo enfermo, me hablaron para decirme, Mauricio, era, yo miento, tú mientes, todos mentimos. No va a llegar el camión de la escenografía, ¿qué hacemos? Entonces, me fui al teatro, y con las pancartas gigantescas de la, de la promoción, de la, del, del, de la cosa del, del partido político, del PRI o no sé de qué, había unas telas así grandotas, y unas cortinas, y no sé qué, y muebles, y el productor me trajo, te traigo cuadros de mi casa. Hice una escenografía como arquitecto, hice una escenografía que ahí la tengo filmada, en 30 minutos creé una escenografía con luces y con todo, con lo que sea, me trajeron muebles de, los muebles que había en la entrada del teatro, los pusimos como sala, el comedorcito, en lugar de puertas eran las, que se llaman las piernas del teatro, que son los, y quedó preciosa, me dijo, me salvaste, ya sabes que aquí, yo creo que me iban a decir, me salvaste, ten 5 mil pesitos o 10, no me dieron nada, pero en fin, puede ser una experiencia maravillosa, todo lo que te puede suceder. Exacto, pero es que es muy bonito eso, precisamente es el, esta idea de, o sea, cómo, de cómo actor, cómo lo resuelves. Y claro, y cómo no vas, o sea, siempre se da función. The show must go, dice la palabra en inglés, entonces siempre, siempre se va a dar función, no importa cómo estés, pues este, mal del estómago, o sea, hay anécdotas de. A mí me fue decir el cuate que yo no podía dar función, porque estaba yo con la presión baja. Salen, vomitan, casi, vomitan y regresan a seguir con su escena. Yo también, la Celestina, también. Hay historias increíbles. Con Álvaro Custodio, casi ya se habían enfermado todos y nada más quedaba yo. Llegaba yo, llegaba y me sentaba yo en una silla así y me daban aire, porque me estaba yo muriendo. Hasta que me dijo Álvaro Custodio, hijo, yo creo que te vas al hospital, porque ya no, pero ni modo, no puedes seguir, es inútil. Y me fui al hospital, me estaba yo muriendo. Así, the show must go, ¿no? Así me ha pasado varias veces. Entonces, cuando se murió mi mamá, mi papá, estaba yo en una obra con Burrola, que se llamaba El Alfarero y la Pasionata. Cuando se murió mi mamá, estaba yo en La Fiaca. Cuando se murió Fernando, estaba yo en la comedia musical Víctor Victoria. Víctor Victoria. Que Daniela Roma dijo, quiero un aplauso para Mauricio, que viene de enterrar a su hermano. Sí, entonces vas así llorando. Sí, te sales de hacer comedia y te regresas. Igual cuando se murió mi mamá, me hablaron a las 5 de la mañana. Comedia y te regresas a seguir llorando. A tener dos funciones. Me dijo Sergio Corona, si quieres no venga, cancelamos. Le dije, no. The show must go, ¿no? Yo digo, el actor debe continuar. Exactamente. Y en la de El Alfarero y la Pasionata, yo a mi papá le rezaban los rosarios y yo salía de un cura que se moría en la Pasionata. Parado así y decía, no, 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 no. Yo salía de ahí y me iba yo al otro que decía, no, 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 no. Con ella. Pero pues son vivencias que te van quedando de toda tu vida. Claro. Y emociones y de pronto el... Y de eso vives. Claro. El cómo lo resuelves y cómo aprovechas de pronto esa emoción. Para atrás. Para transmitir tus emociones. Exacto, para que de pronto te lleve a otro espacio y a otro momento, ¿no? Y que al mismo tiempo, por un lado, por un lado dices, qué difícil, pero por otro lado dices, qué experiencia y tenemos la oportunidad de pronto de vivir estas experiencias que... Y de llevárselas al escenario. Exacto, que muy poca gente lo puede hacer, ¿no? El Stanislavski, un gran escritor de teatro ruso, que tiene una escuela de teatro, ¿no? Que antes todos éramos stalinascianos, como sea, pero sí éramos, ¿no? Que decía, todas tus vivencias, cuando tienes que llorar o a sufrir, regrésate en algún momento que tuviste que hacerlo y tráelo. Que yo casi no tuve que hacer eso, ¿no? Te aprendes a tener las vivencias claras y vivirlas, ¿no? Sí, vives la situación en el momento. Como ahorita estoy llorando, porque creo que hemos llegado al final de esta cápsula, que creo que ya nos pasamos, ¿verdad? Pero ha sido muy agradable, muy placentero. Espero que también ustedes gocen de estas cápsulas que hemos estado haciendo con Alejandro, porque él también ya tiene muchas vivencias, aparte, a pesar de que es 40 años más joven que yo. 35, ¿no? 37. 33. 7. 30. 28. 27. 26. Entonces terminemos antes de que sea yo de la misma. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias a ti. Qué gusto que hayas estado con nosotros. Feliz. Y a tu salud. Espero que la hayan pasado muy bien. Si las ven, recomiéndelas y síganlas viendo. Hasta luego. A todos. Hola, les saluda su amigo Mauricio Herrera para invitarlos a visitar Centro Santa Fe, el centro comercial más grande y completo de México. El único donde encontrarán todo lo que buscan por su gran variedad de giros en sus más de 500 locales comerciales y, por supuesto, las mejores tiendas departamentales del país. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.